Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un video desde un lugar del planeta Tierra donde existe mar. Ya seguramente lo saben. ¿Cómo estás, Dana? Bien, ¿y tú? También bien. Estamos en México, pero obviamente, como vieron en el título, se va a tratar de Los Ángeles. ¿Por qué? Pues, ¿por qué sí? Porque estamos de vacación y de repente empezamos a hablar como, hacer como un recuento de los lugares donde nos gusta ir a comer, y por eso decidimos hacérselos de una vez para la próxima visita de Los Ángeles, que se lance. Unos, les vamos a hablar, unos que puedes ir con presupuesto normalito y otros que tienes que invertirle chido. Aquí están también unos enanos que son de súper buen diente, mejor que nosotros. Yo también les recomiendo muchísimo. ¿Tú cómo te llamas? Preséntate. Luca Montiel Martínez. Y acá está mi sobrino. ¿Cómo te llamas? Nicolás Morales. Y tenemos aquí al Chaparro. ¿Con cuál comenzamos, Luqui? Les recomiendo muchísimo un restaurante de Los Ángeles, que de hecho es uno de mis más, más fabulosos favoritos que he visto en toda mi vida, que se llama Boiling Crab. Comencemos con ese, comencemos con Boiling Crab. ¿Este sabes quién me lo recomendó? Quería camarones. Y entonces le dije a Rob The Original, oye, ¿qué lugar me recomiendas? Y de repente me dice, es un lugar súper atascado, donde te ensucias, pero está delicioso. Y ahí es como yo descubro el Boiling Crab. Y que me lanzo con mis cuates, estuvo delicioso. Y después me lancé con mi familia, también les encantó. Y hemos llevado a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos los que podemos se los recomendamos y vamos y todo. Primer punto, en este restaurante no hay cubiertos, no hay platos. Si no te ponen un mantel, que es como de qué material? Pues de papel. Ajá. Papel plástico. Y entonces, bueno, te sirven a la comida, te traen, por ejemplo, la orden de camarones en bolsa y ahí es para que te lo vayas. O sea, toda la comida se pone en la mesa y ahí es como te la vas comiendo. Una libra de camarones y en una bolsa de plástico con la salsa llegan y te la sirven ahí en la mesa. ¿Cuál es tu favorito del Boiling Crab? Pues los camarones porque están así y cuando los masticas crujen así. Sí, ¿verdad? ¿Y te acuerdas que les hacían como unos pescadotes? Sí, eran pescadotes. Para niños les ponen unos pescadotes deliciosos. ¿Qué tal los camarones que son como empanizaditos, con picocitos, empanizados, con arrocito? Delicioso. Hay unos que tienen unas papitas con cangrejo y mayonesa. Está bien deliciosos. La langosta también está deliciosa. Los camarones te lo sirven con diferentes tipos de salsa. Depende, pues, qué tanto picante. Ahí se comen a Don Cangrejo. Hay patas de cangrejo deliciosas también. Y ahí se comen a Don Cangrejo, ya les dije. ¿Qué me parece si hacemos de una a cinco estrellas? ¿Cuánto le damos a Boiling Crab? Del uno al cinco yo le daría cuatro estrellas al Boiling Crab. Yo 4.5. Es que me la vas a poner muy difícil porque obviamente son diferentes estilos de restaurantes y estilos de comida. 4.5 nada más como para... No, yo creo que sí le doy el 5, pensándolo bien. Está muy cañón. O sea, está delicioso. Y además nos tratan muy cañón. Iván, saludos. Lo queremos mucho a Iván. Se ha convertido en un amigo. Se ha convertido en un anfitrión. Súper lindo, la verdad. Es que pocas personas en lugares nos atienden como él. Qué lindo. La verdad es que es súper, súper lindo. Muy cañón. Ahí también llevé a Alon Rotundía. Y obviamente fui con Xuxo, con Manu, con George, con todo el equipo. Y nos aventamos buenas comidas. O sea, todos los que los hemos llevado ahí de alguna forma salen... Ah, ¿sabes quién? Julio César Chávez Jr. ¿Puedo decir algo de la comunidad? En Los Ángeles hay una tienda de robots que está con mucha tecnología, que tiene un robot en la entrada. Ese está muy bueno. Ahorita les vamos a platicar más acerca de esa tienda de robots que está ahí en Universal City Walk. Julio César Chávez Jr. también lo llevé. Uf, y regresó tres veces seguidas, ¿no? No, y ya después mandaba nada más a sus primos, a sus tíos, para nada más agarrar la comida y llevársela a la casa. Porque se volvió súper fan también. ¿Cuántas estrellas le das, Nico? Pues yo creo que unas cuatro, porque la verdad no me gusta ensuciármelo. Qué bueno que lo comentas. Justo eso de las manos, es importante decirlo. O sea, hay personas que no les gusta ensuciarse. Te dan un babero, ¿no? Un babero desechable. Si no te quieres ensuciar, hay formas de hacerlo. Podrías pedir cubiertos. No se trata de eso, yo creo. Pero podrías pedir cubiertos. Porque al final del día sí te vas a ensuciar. Y sí te van a oler las manos a eso, ¿no? Como experiencia está padrísima. Y a mí sí me gusta. Regresamos muchas veces. Y eso es para acá. ¡Oye! ¡Oye! ¡Wow! Pero, si no te gustan los mariscos, ¿qué opción? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué opción, Dani? Otra opción, que si no te gustan los mariscos. Pues este que yo iba a decir, Alex. El de la pizza. La opción del mercadito que descubrimos que hay cosas deliciosas. Es de verdad imperdible. Farmer's Market. El Farmer's Market está ubicado junto a un centro comercial que se llama The Grove. Pues básicamente es un mercado, un mercado gringo. Donde encuentras todo tipo de cosas. Desde restaurantes hasta puestitos para comer, para ir por verduras y frutas, para hacer tu alacena, para comprar carne por kilo, pescado. O sea, de todo, ¿no? Dulces, todo. Sí, es como un mercadito súper, súper nice. Muy cerca de Averro de Gil, imagínense. Ajá, muy nice. Pero descubrimos en una de esas, una, que vendrían unas pizzas, pero se ve como muy equis, ¿no? Tienen todo tipo de cocinas. O sea, hay un restaurante o un puesto italiano, uno brasileño, uno francés, uno mexicano. Hay de todo. Pero encontramos justamente esas pizzas que están hechas como a la vieja usanza. O sea, en hornos de piedra. Exacto, que tú la ves y puede parecer una pizza muy equis de la vida. Y dijimos, vamos a comer una pizzita. Pero cuando la probamos, la verdad es que morimos. Porque, ¿qué tienen? Es que, ¿qué tienen de especial que salen tan deliciosas? Un Patsy Pizza. No, o sea, no estamos hablando de ninguna marca así como enorme o como tuviera franquicias o demás. Pero tiene un pan, una harina y un queso delicioso, delicioso. Y déjenme decirles, o sea, déjenme hacerles la acotación. Dana es súper, este, cuidadosa con lo que come y no le gustan muchas comidas como chatarras. O sea, sí le da cargo de conciencia. Aquí le vale madres. Ajá, exacto. Sí, pues sí. La verdad es que sí, porque además de todo, al lado de las pizzas, ahí les va. Hijo. Estar en las mejores donas del mundo. Esto, nunca he probado una dona tan rica como esa. De esas donas antiguas que yo en el Instituto México Primaria saboreaba y mordía con ese pancito que no se hace duro, que está suavecito, que el chocolate también no es amargoso, ni tampoco se hace duro y se rancia. Está muy cañón. También las donas que hay ahí, hay de todo tipo de sabores. Las mías, las favoritas son las de chocolate y las de azúcar. Así es, las de chocolate y las mías. Un día me compré cuatro y me las comí. Así te la hiciste. O sea, a ese nivel, y como dice Alex, la verdad es que trato de no comer pan, pero me comí cuatro y la verdad es que quería así de... No comí más porque ya me sentía llena, pero quería más. Pero regresamos esa misma semana. Entonces, nada más imagínense. O sea, si era que no le perdonábamos aparte. Los conocimos, nos volvimos como super fans en época de pandemia. Entonces, no podías comer en el Farmer's Market. Podías comprar cosas y te las tenías que llevar. Y entonces, para irnos de ese lugar a nuestra casa, estaba lejos como para que se enfriara la pizza. Y entonces, aprovechábamos y comprábamos la pizza y las donas y nos las comíamos en el estacionamiento de nuestro carro. Ah, pero eso no es todo. Al lado de las donas está la paletería. Aparte, sí, está en orden. Así, pizza, dona, paletería. En la paletería, aparte que puedes aplicar un refresquito de estos muy tradicionales mexicanos. Y en la paletería, pues, no sé quién descubrió. Bueno, los niños pidieron helado, pero tú descubriste una paleta. Son barras, ya sabes, como de helado de vainilla, pero cubiertas de chocolate y nuez. Y bueno, ese... Otra vez yo vi una paleta, cuando Alex la llevó, también dije, ay, la típica paleta, ahí como de la, ya sabes, como de la paletería. Sí, como de pueblito, así, como normal, que puede estar rica o no, que puede estar rancia o no. Y de repente la probamos una vez y luego la siguiente vez que fuimos otra vez y otra, y todas estaban deliciosas. Exacto, muy rico. Entonces se convirtió en la pizza, la dona y el helado. ¿Cuánto le das de puntuación, ves? ¿Cómo está difícil? Está difícil, no, yo a las donas les doy, en vez de cinco estrellas, les doy diez. Les doy muerte, les doy crank. A la pizza sí le doy un cinco. Y a la paleta, no sé, está rica, cuatro, cuatro. Sí, unos 3.5, la verdad es que está genérica, pero rica. Yo le doy a las donas, sí, esas son las mejores donas de Los Ángeles, para mi gusto. Cinco, también están, de Arlandín me gusta porque tienen de diferentes cosas, diferentes sabores. Y también las voodoo que están en el City Walk, también tienen de todos los sabores y todos los toppings. Obviamente ya es otro estilo, ya son más modernas, pero están deliciosas. Pueden ser empalagosas, pero para que no errarle, váyanse a las del Farms Market. Vámonos al que yo creo que puede tener 5.5. Obviamente este siguiente, el Ivy at the Shore. El Ivy, sí necesitas ahorrarle un poquito, porque yo, de todas las opciones que les vamos a decir, Este es el más caro. Este es el más carito. Más carito, simplemente por la ubicación que tiene. Está sobre la avenida esta, que está enfrente de la playa y del mar de Santa Mónica. Entonces tiene un lugar muy turístico, ¿no? Es de lo más turístico que hay en cuestión de restaurantes. Y por eso yo creo que también se desquitan en el precio. Y obviamente, pues quien va es un restaurante y es para ir ahí como, puedes ir a bronchear, ¿no? O sea, a desayunar o a cenar mamón. Y vemos de todo, ¿no? De todo, de todo, pero qué delicia. Este te lo recomendó Jaime Camil, ¿cierto? Este te lo recomendó Jaime. Le dije, a ver, quiero un lugar para desayunar rico. Ya me dio varias opciones. Y bueno, Ivy at the Shore, obviamente también tiene que ver con los mariscos. Platillos que pedimos, la langosta, ese es de cajón. La langosta con lingüini. Luka, estamos hablando de la langosta del Ivy. Ivy at the Shore. Ven acá, ¿qué tienes que decir acerca de esa langosta? ¿Qué es lo que pides tú comúnmente en el Ivy cuando vamos? Pido camarones, langosta, todo, carne, muchas cosas. ¿Qué te parece ese lugar? Está buenísimo. De postre, recuerda el postre. ¿Cuál es el postre? Red Velvet. Sí, sí, Red Velvetpedia. ¿Pero qué tal está ese? Está buenísimo. Quisiera comer ahí ahora. Hay un Red Velvet delicioso para postrear ahí mismo. Y también lo que siempre aplicamos son los ravioles de langosta, que también tienen... Ravioles de langosta, pizza de langosta. La pasta, espérame, espérame. La pasta de los ravioles y la langosta deliciosa, pero aparte la crema, ¿no? La salsa es una cosa única. Ahorita dije, ah, la pizza. La pizza de langosta. Tiene pancheto, tocino, me parece, y camarones, ¿no? Sí. Ese sí está más cariñoso, así que ahorrenle, porque ese sí se van a gastar una lana. Entonces el Ivy es imperdible, ¿no? Imperdible, imperdible. Imperdible. Ese sí, ¿cuánto le vas a dar de estrella? Híjole, sí, y la máxima. Cinco. Y si hubiera, como dices, 5.5 también. Sí. Sí, muy cañal. Ahí les va otro. Este es para desayunar. The Griddle. Otro vicio que me puso el señor Camil. Jaime me llevó con, fuimos puros vatos. Hago la aclaración que fuimos puros hombres, pero llegamos y así nosotros, güey. Bueno, yo, que no lo conocía, pido, creo que unos pancakes, pedidos platillos, además. Unos pancakes y unos huevos benedictinos. No, man. Los platos son de 30 centímetros de diámetro. Pues de ese tamaño. No sé si sean 30, pero yo creo que de más. Sí, yo creo que mucho más. Y la verdad es que justo nos tocó ver cuando estaban comiendo a Cari. Obviamente, o sea, yo llevé a mi cuñada, a mi esposa, a mis niños, y yo les dije de qué tamaño eran las cosas. Así que pedimos uno para compartir para todos. Pero estaba la otra mesa, que la verdad se me hizo muy mala onda que no les hayan dicho el tamaño, porque eran muchos, muchos chavos, ¿no? Eran como dos, cuatro, seis, como diez por lo menos, como diez. Y cada uno pidió los suyos, entonces. A ver, no es exageración cuando yo les digo que si pides unos pancakes es para cuatro personas, más o menos. No, más, yo creo, más o menos. O sea, te ponen así el pancake así del tamaño del mundo. Y entonces, neta, neta, para nosotros, ya le estamos diciendo cómo comemos, ¿no? Teníamos que compartir dos pizzas para estar a gusto. Seis personas, aquí les estoy hablando que una sola orden de pancakes es para cuatro personas. Y los de al lado. Oye, a ellos cada uno pedía y les traían a cada uno su orden. Cuando vieron ellos eso, decían, wow, ¿qué hicimos? Y además se me hizo mala onda porque Karen rimó. Sí. Muy, 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 muy caro. Muy caro si pides uno cada persona. Exacto. Yo creo que ellos han de haber pagado como 30 mil pesos la cuenta. Sí. Pues sí. Haciendo cuentas, sí. Obviamente, si ya sabes, ya acá, o sea, vas compartiendo por lo menos un platillo cada dos personas, por lo menos. Si no, te digo tres o cuatro. Y ya te sale un precio decente, ¿no? Sí, sí, sí. Carísimo. Yo le voy a dar dos estrellas. ¿Dos estrellas de Daz? No, no le doy más. Yo le doy 3.5. Estaba en una locación ahí en West Hollywood, muy equis y medio encerrado, ¿te acuerdas? Y ahora los pusieron, no sé si por pandemia, no sé si ya se van a quedar o no, en Hollywood Hills. El lugar está padre, sí. En la noche es un restaurante japonés en el día, es Gweedle, pero bueno, la vista está espectacular. Yo no puedo ver la comida así, de ese tamaño, no puedo con eso. Y justo aquí estamos hablando de personas que tienen como gusto diverso a la hora de la presentación de la comida. Hay personas que les gusta ver así poquito y hay personas que les gusta ver un friego y está delicioso. Y bueno, ahí depende cuál sea tu perspectiva y tu antojo y tu hambre, obviamente. Ahí tienes que ir con hambre a huevo. No es como que algo esté tan delicioso, así como, mmm, qué rico, un bocadillo. No, es para atascarte y no disfrutas tanto como en otros el sabor. Tenemos un amigo chef que se llama Misael Guerrero. El vato se aventó diferentes estilos de restaurantes. Pero nosotros no conocíamos los restaurantes. Fuimos a su rancho, mi suegra, fue mi cuñada, fue mi esposa, mis enanos, mi sobrino. Y de repente nos empieza a hacer una carne, güey, deliciosa, así. Estabas extasiados. Y ya después conocimos que tenía restaurantes y de todo tipo, ¿no? Tiene unos, este, que se llama Culichi Town, que es como el más popular que tiene. En el sentido de que lo ha franquiciado por todo el país. Y es como de, es una combinación, ¿no? Como entre sushi y demás. Pero nuestro favorito, ¿cuál es, mi amor? Después de ese, inauguró hace poquito un concepto bien padre que fuimos a la inauguración. Mamá, por Dios. Es un restaurante mexicano, no solamente en la comida, sino en toda la experiencia. Donde cuidan la presentación, así muy cañón. Donde cuidan la calidad de los alimentos. Entonces, la verdad es que todo. O sea, la presentación, que te pides un trago y te lo traen en una jaula. A ver, vamos a ver. La Niña Fresa. Aquí viene en su candelabro. Vamos a sacarlo. Bien. O sea, toda la presentación. Pides un helado, te lo traen en un carrito, un mini carrito de helado. Te lo ponen en la mesa y ya te sirves como si estuvieras tú en la Alameda, güey. Obviamente haciendo remembranza para toda la paisanada que está por allá y quiere recordar. Y para todos los extranjeros que quieren saber cuál es la experiencia de la comida mexicana, está padre. Y la decoración, ¿qué tal? La decoración también, se pulen en la decoración. La verdad es que wow. Tienen dos. ¿Ya fuimos a los dos? Es que Misael se luce, creo, esta parte artística. No solamente en la comida, sino en la decoración. O sea, se ve que lo hace con todo el corazón. Se ve que lo hace con muchísimo amor. Porque la verdad es que cada detalle de la comida, del lugar, de todo es como con mucho detalle. Y tiene uno en Rancho Cucamonga, que es súper de latinos ese lugar, esa ciudad. Pero donde sí, mucha gente ha estado bien contentos. Puso otro, así, en mero Beverly Hills, en la tercera. En medio de la gringada, en medio de la banda. Bien padre que un pedacito de México esté ahí. Y tiene ahí en ese de Beverly Hills unos vitrales y unas pinturas de íconos de México. Como Cantinflas, El Santo, Chavo del Ocho, etcétera, etcétera. Y en el de Rancho Cucamonga también. Pero Rob de Original le hizo ahí como unas cosas con soplete y con taladro en la madera. Está padrísimo. Y la comida, pues como ya se los platicamos, es deliciosa. Tiene unos cortes. ¿Qué recomendamos? Hay unos coliflores capeadas. Increíble. Ah, no, el mac and cheese con langosta. Con ribeye también. Oh, bueno. Y el tomahawk. O sea, tiene unos cortes. Tiene todos los cortes. O sea, también para todos los presupuestos, ¿eh? Tiene todos los cortes y todos los tipos de carne. El más caro y el más prestigiado. Ahí lo encuentras. Pero si ya te gusta mamonear, tiene uno que se llama la condesa, la conde. Y ahí, ¿qué encuentras? O sea, lo primero que nos llamó la atención fue... Que había hamburguesas o carne con oro, ¿no? Chapada en oro. Ya el escorpión hizo un video de eso. Este, la preparación y todo. El arte de la laminada. A ver, ese es el pinche oro. Y la colocación es como poner un pinche queso fundido. ¡Listo! Puedes pedir tu tomahawk o tu corte o tu hamburguesa. Chapada en oro. Hay algunos que lo hacen. Ese lugar, también la experiencia como restaurante es distinta. Es como un rollo más... El otro es más fiestero porque hacen un desmadre. Mamá por Dios, también en las noches, sobre todo. La música le ponen sabroso ahí para que suene chido. Sobre todo de DJ. En el otro de Coolidge Town tienen banda en vivo. También para quien le gusta la banda, se pone muy padre. Y en el de la conde es más launcherón, más DJ, más tranquilo, más oscuro, más cerrado, más elegante, por así decirlo. Pero también está bien rico, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Johan's on the Third. Hay un restaurante por donde me hospedo. Me llamó la atención porque era como muy, muy californiano, ¿no? O sea, no había tanto extranjero. Y entonces dije, pues este lugar debe estar chido. Porque pues aquí no es como una cadena comercial No es tan conocido, pues no es conocido el nombre Johansson III Y entonces llegué y es una experiencia también bien padre Porque es como una, como si fuera una cocina Y ahí pides tus cosas y te lo hacen y te sirven Puedes pedir para llevar o para comer ahí Puedes pedir obviamente también para tú preparar en tu casa Porque es como una especie de miscelánea Pero la verdad es que hay cosas deliciosas Por ejemplo yo pido una ensalada César Que es un bowl enorme Pero lo que pasa es que usan los ingredientes de primera calidad Y de verdad que eso se agradece y se nota O sea el queso parmesano de primera calidad La lechuga de primera calidad O sea todo lo que usan en ese lugar De hecho los huevos son orgánicos Todo lo que usan en ese lugar Es de primera calidad, es orgánico Entonces yo la verdad es que agradezco Porque sabe, sabe la comida Justo eso es Son platillos normales Nada fuera de lo común Burritos, huevitos, ensalada Este, waffles Huevos estrellados Lo que sea Como dices, el sabor Y sabes que estás comiendo algo seguro Que no te va a hacer cortocircuito nunca Hay también para, obviamente Para que aplicas el café Desde algo frío Algo caliente El latte El pan también está delicioso Tiene una panadería muy rica También Dan pidió una pechuga empanizada Y que no quería, no quería Y cuando la probó dijo Wow, es la mejor pechuga del mundo Y mira que lo diga este niño Sí, que está medio melindroso en nuestros últimos meses Entonces ese lugar La verdad es que wow Por la calidad Está increíble Sí Está increíble Muy rico, muy a gusto Y ya tienen un par de Aparte el de la tercera Tienen un par de sucursales más Hablando de café Ay, a mí me gusta mucho La La Land La La Land Me gustó mucho Nosotros nos hemos vuelto Medio cafeteros Y me presentaron el La La Land Y también a mí me fascina Todo el concepto también Porque tienen una mercadotecnia también bien chida Que están tratando de volver a América Kind again O sea, buena onda Linda Amable Como el eslogan de Que agarró este Trump ¿No? Let's make America great again Let's make America kind again Entonces bueno Tiene una mercadotecnia chida El lugar está bien bonito Bien a gusto Se siente una atmósfera súper chida Para ir a echarte un café Y además está delicioso El La La Land Me fascinó Tiene como un toque así Como medio de miel Como una leche rica El café me encantó No sé si tú eres tan fan Si te volviste tan fan como yo A mí ese lugar no me gustó ¿No te gustó? No me gustó A mí sí Vayan y díganme Quién tiene razón Mira, fíjate Hace poquito Estuve con otro amigo actor Y me decía Una experiencia totalmente distinta a la mía Porque les quiero hablar del Sugarfish Delicioso sushi Carísimo Carísimo, cabrón O sea, pides un paquete Y eso es como un También, te llevo Jaime Jaime, o sea, un día Jaime súper lindo aparte Se lo pidió en su casa Sí, sí, me lo llevó No, me lo pidió en su casa Llegó Está súper rico la presentación Y es muy caro el sushi Jaime ha sido una mala influencia Para los restos No, Jaime ha sido Muy mal, muy mal Camila La neta, wow Jaime Y yo cada vez que voy Gracias a él comemos increíble Oye, yo cada vez que voy Pido el Sugarfish Y me encanta Me gusta mucho Tú tampoco eres tan fan No, no soy tan fan Pero yo soy más de sushi ¿Sabes por qué no soy tan fan? A mí sí me duele el codo Gastar en un sushi caro No sé, güey O sea, si pides un sushi Una caja de ¿Cuántas piezas te será? Como 10 chiquitas Y unos nigiris Unos 6 Y sí son 1,500, 2,000 pesos Ay, 1,500, 2,000 Son como 3,000 pesos Algo así 1,800, no Algo así Este es mi sushi favorito En Los Ángeles Porque miren nada más Aparte los detalles Aparte que sabe súper rico Se llama Sugarfish Y te lo sirven así como en un estuchito Super mono Y delicioso Y si van Tienen que hacer reservación Porque un amigo actor me dijo Que cuando va Pues que lo regañan Porque son muy tradicionales A la hora de preparar comida japonesa Entonces Si él pide Oye, sí, eso Pero sin tal cosa Uy, se lo hacen de súper tos Y lo regañan Y dicen que no puede estar cambiándolo Son así, ¿no? O sea, solamente cuando hablamos De restaurantes mexicanos A ver, tengo otro Ahí les va otro sushi Yo tengo otro que se llama Sushiku También ahí en la tercera En Beverly Hills Y es un local De estas como pequeñas placitas Y no es tan caro Ahí no está tan caro Y me las has comprado No sé si has comido ahí Pero está también delicioso Y ahí sí le pides Y son súper japoneses Los cuates no son como Nuestros paisanos Que ahí también son una pistola Para preparar todo Pero ahí es muy japonés Porque lo preparan chefs Japoneses Totalmente Y sí, de repente Sí me han ayudado A hacer alguna adecuación Así, oye ¿Me puedes dar este rollo? Pero sin tal ingrediente Y sí me hacen el paro Y está delicioso Ese me lo presentó Kuno Becker Digo, güey No vayas a esos casos Como súper caras Ve esto que es súper local Claro, es lo que te digo ¿Por qué chihuahuas Vas a pagar un sushi tan caro Cuando puedes ir a otro rico Pagándolo a lo que cuesta? Depende de tu cartera Tu presupuesto Y sobre todo el plan que traigas Porque lo otro O sea, este no es un restaurante fancy Para ir a mamonear Para ir a brindar No, este es para ir en el día a día O pedir para llevar Y también está muy rico Y él es uno que me dijo Kuno, güey Te voy a recomendar uno chido Californiano Muy local Donde no es como tan conocido Entonces va pura gente que le sabe Y entonces tuvo toda la razón Otro lugar que recomendaría Por la experiencia de City Walk Sí, ese sí es súper extranjero Súper turístico Sí, como por la experiencia Porque está lindo Ir a comer a Universal City Está a la salida de Universal Studios Ahora que vamos a Orlando El City Walk de allá ¿Sí lo ubicas o no? Es enorme Es una ciudad Literal En la parte de Anaheim Es como una calle larga Llena de comercios De tiendas De restaurantes De cosas de postre Una que otra tienda De ropa De juguetes De recuerditos Pero no tienes que entrar A los Estudios Universal Para ir a City Walk Puedes irte nada más A pasar ahí Para los que traen niños La verdad para adultos No lo recomendaría Porque está súper O sea Como dice Alex Los restaurantes son bastante Genéricos O sea está Los encuentras en todas partes Ahí está Voodoo Donuts Ajá Pero la experiencia Para los que tienen niños Está padre Está lindo ir a comer ahí Aunque van a salir un poco Gastados Porque van a ver Las tiendas de juguetes El estacionamiento Es carísimo Carísimo O sea son como ¿Cuánto güey? 50 dólares la hora Sí creo eh Como 50 dólares Es una mamá El punto es que También ahí está La tienda que decía Dan La tienda que decía Dan Se llama Things from another world O from other world Algo así Que es de juguetes Como cosas así Chidas de películas Y demás Y sí tienen cosas bien padres A mí me Soy súper fan de eso Y también los niños Encuentran juguetes De todos los presupuestos Unos como normales Que puedes encontrar En cualquier súper Y otros de colección Carísimos Que puedes encontrar Solamente ahí Así que Láncense Porque también la experiencia Está bien chida Uno al que no se metan Ay güey Ese quiere decir lobster Ese restaurante Lo que pagas Es la vista La vista está espectacular Porque tienen La mejor vista De Santa Mónica Pero la peor comida Y carísimo Carísimo Estúpidamente caro Y la peor comida Yo creo que es el más caro De todos los que les hemos dicho Y la peor comida Totalmente Pues ya salimos de lobster La verdad es que reprobado Reprobado Porque aquí en Contresquina Está otro al que vamos mucho Que se llama Ivy Y ese sí está muy rico Y eso sí vale O sea De precio está casi igual Pero no vale lo que nos cobraron hoy Sentimos un poco robados La langosta es la peor El camarón está bien El pulpo es el peor También es peor la sopa Todas las cosas son peores Están horribles todos Así que a ese sí No se metan a comer Muy mal trato Muy mala comida Pésima experiencia Le teníamos muchas ganas Porque lo veíamos como padre Se ve fancy por afuera Obviamente también Toda la mueblada Y demás Toda la decoración Está linda Pero cuando te sientas La carta es súper limitada Cero cosas para niños Para adultos también Ya a la hora de pedir El sabor es paupérrimo Muy mal Sí, sí Ahí sí que no se vayan a meter Gracias a todas las personas Que nos han recomendado Todos estos lugares Y también a Diosito Que nos deja comer en ellos Y que nos deja encontrar Lugares chidos Para seguir creando recuerdos Muy padre Adiós Y a tu trabajo Baby A nuestro trabajo A nuestro Nuestro mi amor Nos vamos Espero que les haya Servido de algo este video Si van a recorrer Los Ángeles Si van a visitar Los Ángeles En corto Porque les juro Que no se van a arrepentir Dejen un mensajito por ahí Si visitan alguno de estos lugares Estaría genial Esto es YouTube Nos ven de todas partes del mundo Y gente que vive en Los Ángeles O en otras partes de Estados Unidos O del mundo Que lleguen justamente a este lugar A California Van a tener Pues este video Porque de repente Nos preguntan mucho Oye ¿Dónde recomiendan Ustedes que seguramente Han ido con niños O en pareja Además Pues ahí están las recomendaciones Para que ustedes se lancen De todo hay Para todos los presupuestos Para todos los planes Y espero que tengan Buen provecho Un beso a todos Nos vemos en el cine Bye bye Chau